Y la cuestión de tiempo, la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en los establecimientos educacionales decretada por el gobierno, viene a responder a una necesidad de protección de la comunidad. Esto, ante la crisis que vive la red de salud del país, por el incremento de pacientes con enfermedades respiratorias que requieren de internación y atención especializada. Se ha visto un reforzamiento de camas pediátricas, que no es cierto que involucra no solo la cama, sino que a más equipamiento y personal, que es muy importante. La región ha hecho un aumento y una mejor coordinación para eso. Y, como digo, la disponibilidad de camas, hay una constante... Ayer había una cama disponible, hoy día eso probablemente cambió, pero la coordinación que estamos haciendo es para que toda la persona que llega a urgencia reciba un tratamiento. Esta medida se suma al uso obligatorio en los centros de salud, lo que además se asocia al constante lavado de manos, uso de alcohol gel, limpieza de superficies, tal cual fue lo aprendido en la pandemia. Desde el Ministerio de Educación somos respetuosos y responsables de los ámbitos técnicos que impulsan desde el Ministerio de Salud a esta determinación y vamos a conversar, y así lo estamos haciendo desde las cuatro provincias, con todos los actores del sistema para poder impulsar esta medida que es tan necesaria en el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas. Pese a que no es obligatorio el uso de este elemento de protección en lugares abiertos, sí se recomienda utilizarlo en lugares de aglomeración de personas, como en centros comerciales, centros de pago y por sobre todo en el transporte público, medida que la administración del terminal de buses decidió reforzar. En el terminal de buses se recomienda solamente el uso de mascarilla en espacios cerrados y al mismo tiempo abordar los buses. No es obligatorio, para que quede claro, no es obligatorio el uso de mascarilla, pero sí reitero y se recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados al momento de viajar, de abordar el búho o a estar en el espacio propiamente cerrado, porque de repente anda gente resfriada, anda gente con todo y todo eso, y la idea es evitar un poco los contagios. Estas acciones, que podrían salvar vidas, obedecen al fuerte incremento de atenciones por enfermedades respiratorias, que solo en Talca se ha incrementado en más de un 190%, y eso en un periodo en el que no se ha registrado el PIC de consultas. Valoramos mucho que el día de ayer se haya indicado el uso obligatorio de mascarilla en los establecimientos educacionales. Creemos que es una medida que claramente fue tardía tomada, pero se valora que finalmente se haya tomado, porque sabemos que va a ser la medida que finalmente va a significar una gran diferencia en el contagio que vamos a tener en nuestros niños en cuanto al contagio respiratorio. La medida sanitaria ha generado un aumento en el precio de las mascarillas, que duplicaron su valor y en algunos casos un poco más. Sin embargo, la ciudadanía ha tomado con responsabilidad esta medida. Se evitaría mucho la propagación, y así puedan llegar a su casa y no transmitirla también a sus familiares, y eso sería, va a ser mucho más mayor. Es muy bien para proteger a los niños, tenemos que cuidarnos todos en ese sentido, más el tiempo que está muy helado y los niños toman ese frío por las narices también, hay que protegerlos. Porque hay mucha gente que todavía está con contagio, y aparte que tenemos que cuidarnos. Así para que nos enfermen los niños, para que no se les pegue toda esta cuestión de bichos que andan. A pesar que el virus incisional no tiene vacuna, las autoridades insistieron en llamar a la comunidad a vacunarse contra la influenza y no olvidar su esquema de vacunación contra el COVID, ya que de esa manera se reducen los riesgos de contagio.